De vuelta, bienvenidos, bienvenidas, gracias a todos y todas por estar acá. Gracias particularmente a Edith Morales por el tiempo que nos dedica. Edith va a tener a su cargo la intervención de hoy en esta línea de la jornada de UNIPE, la semana UNIPE virtual, que se llama Perspectivas Regionales Internacionales. Su conferencia tiene como título Formación de Docentes, Tecnologías Digitales y Educación. Edith Morales Vázquez es primero una amiga y además una muy querida colega que es maestra de Educación Primaria, es magíster en Educación, desempeñó distintos cargos en el sistema educativo, fue maestra, directora, supervisora en el ámbito de la educación pública, fue la directora de Educación Inicial y Primaria de la ANEP entre el 2005 y el 2010, directora de Formación en Educación de la misma institución entre el 2010 y el 2015, integrante del directorio del Plan Ceibal entre el 2010 y el 2020, fue integrante de la directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa en 2015 y subsecretaria, cargo que equivale al de viceministra, del Ministerio de Educación y Cultura entre el 2015 y el 2020, hace muy poquito. Así que Edith, de vuelta, bienvenida desde Uruguay, un abrazo grande, muchísimas gracias por aceptar y te escuchamos. Bueno, muy buenos días para todos, para todas, y en primer lugar decirles que con muchísimo gusto estoy tratando de interactuar y compartir estas preocupaciones que nos ocupan hoy y que tienen que ver con la formación de los docentes, las tecnologías digitales y la educación. Para comenzar, en principio voy a dejar claro algunas concepciones y conceptos en el marco de los cuales va a adquirir sentido lo que vaya planteando y lo que vaya proponiendo. La formación docente ha tenido en estas últimas décadas, sin duda, transformaciones importantes en lo que tiene que ver con planes de estudios y esa dimensión curricular. Pero es fundamental, entonces, partir de los avances que han habido en ese sentido y de esta concepción de formación docente como un proceso continuo, un proceso que abarca dos tramos, sin duda, que diferenciados. El primero, el de la formación inicial, o sea, cuando están preparándose y formándose para la obtención del título, y luego, postítulo, todo lo que es desarrollo profesional, el que debe ser continuo y permanente. Por lo tanto, cada vez que me refiera y utilice el término formación docente, estoy hablando de todo este abarcador tramo en el cual la formación se entiende que debe ser permanente y continua. También es importante plantear y dejar claro de entrada la relevancia que tiene la formación docente por todo esto que hace que, cuando se busca la calidad de los sistemas educativos, se encuentra uno con que esa calidad está subordinada a la calidad de la formación, de la formación de sus docentes. Estas son como maneras de entender a la formación docente que puede sentirse que el cambio educativo pierda sentido si no se plantean desde el comienzo. Yo diría que el rol docente es el que, a medida que la sociedad va cambiando, se va adecuando a nuevas realidades, a nuevas situaciones. Y ese rol empieza a formarse, empieza a construirse desde que el adolescente, el joven elige ser docente. Ahí ya hay una expectativa de rol, la que después va, no solo construyéndose, sino que va construyéndose simultáneamente en todos estos procesos de formación, lo que es la identidad docente. Pero tanto los estudiantes, como los que están en ejercicio, como los que están realizando diversos cursos, ya sea de actualización, de especialización, de posgrado, todos estamos viviendo en una sociedad que está orientada y fuertemente orientada por las tecnologías digitales. Las tecnologías digitales han transformado la sociedad y están, de alguna manera, podríamos afirmarlo sin ninguna duda, que ya están instauradas en la vida cotidiana, modificando las prácticas sociales. Y en distintas esferas de lo que es lo social. Desde modificar concepciones de lo que es el espacio y el lugar, como que los límites de lugar y espacio empiezan a difuminarse, hasta los modos de producción, las maneras de producir y de consumir, las maneras, los modos de vincularse socialmente. Y estas transformaciones, que son todas sociales, hoy queremos abordarlas desde el lugar de la educación. Y particularmente de la formación de los docentes. Porque la primera pregunta, y que es fundamental plantearlo como interrogante, en este caso la primera pregunta es amplia y muy general, es ¿Cómo insertar la educación en esta sociedad tan orientada por las tecnologías digitales? ¿Cuál es el lugar que tiene hoy la educación en este mundo en el cual todos los que de alguna forma participamos en esta sociedad queremos abordarla? Desde esta ventana, desde este lugar, lo educativo. Entonces, creo que han pasado ya unas décadas y podemos hoy mostrar algunas consecuencias, algunos resultados. Porque esta pregunta, que la planteo como muy abarcadora, se va a desdoblar y se va a desgranar en otras preguntas que no solo van a orientar esta ponencia que hoy he estado preparando para compartir con ustedes, sino que sin duda vale hacérselas permanentemente y desde lo que es la formación de los docentes. Yo dije hace un rato, en las últimas décadas, la dimensión curricular de la formación de los docentes, sin duda que ha tenido transformaciones y progresos que son positivos. Yo creo que lo que hoy está siendo más movilizado es algo más interno, más estructural en lo que hace al rol de los docentes. Y quiero decirlo de entrada, mi planteo no pasa por pensar que hay que agregar nuevas asignaturas y que otra vez empezamos a ver si el currículum tiene espacio para más estos, sin duda, que asignaturas o espacios simplemente curriculares que los tiempos de la formación a veces se dilatan excesivamente sin los resultados que los propósitos que llevaron a ello lo pretendían. De manera que la modificación que voy a plantear no es agregar nuevos espacios curriculares a la formación de los docentes. Voy a tomar algunas dimensiones de esas transformaciones que creo que es importante que estén presentes a la hora de esta búsqueda de que la formación sea realmente más efectiva, de mejora permanente. La primera de estas dimensiones que quiero tocar es cómo preservar la naturaleza humana y humanizante de la educación en un mundo donde la tecnología se mueve desde otros lugares y desde otros conceptos, donde la mecanización y hasta la materialización pueden correr del lugar. Esto que no debería ocurrir, que es tratar de preservar esta naturaleza humana y humanizante que le corresponde a la educación. El ser humano es sin duda un ser social. El ser humano precisa, necesita de la educación. Entonces, aquí hay un marco de principios, hay un marco de valores que hacen a esto que lo expreso como naturaleza humana y humanizante de la educación. Por lo tanto, la pedagogía en la formación docente, la filosofía de la educación al trabajar los fines, al trabajar las características según las distintas épocas sociales e históricas, las demandas de la sociedad al tratar esos temas. Sin duda que el espacio curricular ya está. Lo que importa es cómo se trabajan estas preguntas en el marco de esos espacios de pedagogía, de filosofía de la educación, de didáctica, en un mundo donde una de las transformaciones más fuertes de lo digital es la cantidad de información, la disponibilidad de información y conocimiento. Pero acceder a esa información requiere determinados medios y no quiero dejar de lado la dimensión política, tanto de la educación como de las tecnologías digitales. Entonces, la accesibilidad es algo importante a tener en cuenta para que esto pueda realizarse desde la educación, acceso a la información, pero no alcanza con acceder. Hay que cuidar de que no se haya cambiado solamente el soporte papel, porque en el papel también siempre hubo información, los libros, las bibliotecas, las enciclopedias. No solo cambiar el formato del papel a lo digital, sino cambiar cómo se vincula el sujeto con esa información y cómo transforma, cómo construye conocimiento a partir de esa información. Entonces, aquí tenemos que esta primera dimensión que quiero dejarla como presente, la de preservar esta naturaleza humana y humanizante, incluye una enorme cantidad de variables que hacen a cómo llevarla adelante sin entrar en esta tentación tan frecuente y tan grande de ser meros consumidores de tecnología, meros consumidores de contenidos, donde los contenidos lo único que hicieron fue cambiar de formato. Y esto no quiere decir que no sean importantes las plataformas, que no sean importantes los sitios donde uno va a encontrar hasta contenido ya preparado para los estudiantes. No es ese el punto, es simplemente tratar de que la reflexión esté siempre presente, de que las posiciones o los posicionamientos que se vayan adoptando no oscilen de un extremo que está como algo mágico a favor de las tecnologías que van a mejorar los aprendizajes, al otro extremo de tecnología cero, de tecnología nada, no queremos saber nada. O sea, hay como un efecto péndulo que coloca estos dos posicionamientos demasiado en lugares estaremos. El rol del docente sin duda que va a estar siendo un facilitador de tecnologías como mediadores para el conocimiento, pero no alcanza con que sea mediador de tecnología. El rol es educar, el rol es formar personas. No es nuevo lo que estoy diciendo. Lo que estoy planteando es no nos salgamos de este lugar. Este es nuestro lugar, el de los docentes. La tecnología tiene que estar a disposición para que este rol, para que esta función se cumpla de la mejor manera, pero no salir de ella. La segunda dimensión que tenemos que estar planteando aquí es la que tiene que ver con el conocimiento. El conocimiento siempre en la educación estaba presente. Generalmente se lo ponía entre el que enseña, el que aprende, el educador y el educando. El conocimiento hoy no tiene un lugar. Entonces, cómo favorecer en nuestros, lo voy a decir de otra forma, cómo generar las condiciones para que la formación de los docentes desarrolle esa capacidad para relacionarse con el conocimiento de manera que le sirva a lo largo de toda su carrera, en todo el ejercicio de la profesión docente. Relacionarse con el conocimiento es algo que tiene que poner mucho énfasis la formación. Quizás aquí no hay nada nuevo en cómo lo enuncio, pero sí hay que hacer preguntas. ¿Qué acciones se están llevando a cabo que desarrollan esta capacidad de relacionarse con el conocimiento de manera que lo que aprende en su formación es a construir el conocimiento, a usar la información para construir el conocimiento? Lo que también se planteó desde hace muchísimo tiempo, aprender a aprender. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las acciones que desde la formación se están llevando a cabo para que esto como capacidad se desarrolle en los futuros docentes y en los docentes que ejercen? Ejercen, como dije al inicio, en todos los tramos, en todos los niveles. Inicial, primaria, secundaria, técnica, universitaria. Porque esto es lo que va a permitir que esta vorágine, esto tan rápido que tiene que ver con el cambio tecnológico, no nos desinstrumente, sino al revés, nos prepare para continuar siendo protagonistas claves en la construcción del conocimiento. Y no meros consumidores. Insisto con este punto en esta sociedad tan consumista en varios sentidos. Entonces, creo que aquí se abre un campo amplio en varios espacios curriculares de los planes de estudio. Uno piensa enseguida en la didáctica, pero hay mucho más. Es en todos los espacios curriculares donde hay que desarrollar esta capacidad. Aquí, uno puede pensar que la relación sujeto-objeto de conocimiento es lo que estamos tratando de poner en el foco. Cómo el sujeto se relaciona con el objeto. Esa relación tan dinámica y transformadora, donde el sujeto transforma al objeto y el objeto transforma al sujeto. Pero aprender a seleccionar cuál es la información más adecuada. Y no quedarse en una única línea, sino esta diversidad de información y conocimiento que hoy está disponible. Y aquí aparece algo que es también algo a desarrollar en los docentes, tanto futuros docentes como docentes en ejercicio, que es la creatividad que se requiere para trabajar con el conocimiento. Crear conocimiento. Y no me estoy refiriendo solamente a lo que podríamos decir que está en el centro y ya planteado que es la investigación. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo al conocimiento personal. Cómo crear conocimiento personal de cada uno de nosotros como docentes para luego ayudar a los estudiantes a crear el suyo. Hoy hablé de ser facilitador de tecnologías digitales para aprender más, pero ser facilitador en el vínculo con el conocimiento. Crear situaciones y crear entonces mecanismos, formas de, desde la diversidad de información y conocimiento, construir su propio conocimiento personal. El que también está en continua transformación. Entonces hay que, lo que ya viene como contenido, lo que ya viene pronto como conocimiento, hay que deconstruirlo para construirlo nuevamente en esta acción personal de creación de conocimiento. En todos los espacios curriculares, insisto, pero proponiendo experiencias educativas, en este caso formativas, porque estamos formando, hablando de la formación de los profesionales, crear situaciones de experiencias formativas que permitan esto. Una tercera dimensión, entonces, es el aprendizaje. El aprendizaje permanente. Y el aprendizaje, hoy en día, vemos a los estudiantes, desde los niños, los adolescentes, los estudiantes universitarios, tienen formas de aprender que ya están mediadas por estas tecnologías. Y no solo mediadas, son formas que se van estructurando. A mí me gusta acá recordar a Vygotsky con aquel concepto de artefacto de cultura y cómo el artefacto de cultura es un mediador. Y aquí, estas tecnologías digitales son artefactos de cultura. La inteligencia artificial es un producto cultural. Entonces, cómo nuestros estudiantes tienen unas maneras, unos modos de aprender que ya están desde el inicio, mediados por estos artefactos culturales. Entonces, a veces, afuera del aula, aprenden de una manera y adentro de otra manera. ¿A qué me estoy refiriendo? A que la inmediatez como rasgo de estas tecnologías en su oferta de información y conocimiento hace que busquen y no se detengan en esto que demostraba y planteaba hoy de deconstruir, sino que busquen el producto, lo ya pronto. Y esta inmediatez llevada al aula, no la encuentran. Entonces, ahí hay como un desconcierto. No estoy promoviendo ni diciendo, y quiero que quede bien claro, que el aula tiene que responder también, con la inmediatez, tiene que responder distinto. Lo que tiene que hacer es saber que los estudiantes se comportan con ciertos rasgos, acá estoy presentando uno solo, ciertos rasgos de sus modos de aprender fuera del aula que dentro del aula. Y esto es importante tenerlo en cuenta para ir acompañando los procesos de manera que haya una forma cada vez más autónoma en cada uno de los estudiantes de vincularse con el conocimiento. Entonces, aquí aparece una pregunta muy cuestionadora, que es, ¿qué pasa con lo individual y lo social? Las tecnologías estas como que permiten que uno favorablemente haga un seguimiento del proceso individual de cada alumno. Eso es una ventaja, es una gran ventaja. Sin embargo, el aprendizaje y esta construcción de conocimiento que estamos proponiendo es social, es con otros, no es solo. Entonces, ¿cómo sacar la mayor ventaja de esta información y conocimiento del proceso de cada uno de los estudiantes y su enriquecimiento en la interacción con otros? En la confrontación, en la comunicación, y creo que de la comunicación de lo que ya aprendió, o sea, cómo expone, cómo cuenta, cómo narra lo que aprendió. Me aparecen los obstáculos. Cómo se va conociendo en sus formas de aprender y conociendo los obstáculos personales para aprender. Llego aquí, a la metacognición. Todos conocen lo que es, hace ya bastante que se trabaja y se viene hablando de la metacognición, pero es fundamental que los docentes se trabajen desde lo metacognitivo, que vivencian lo que es conocer sus formas de aprender. Que socialicen con otros sus personales y singulares estrategias de aprender. Eso es un enriquecimiento que en el aula de la formación de los docentes, sin duda que se puede perfectamente llevar a cabo. Hay innovaciones que lo están haciendo y es bueno que esas se tomen para saber más acerca y para aprender acerca de cómo lo hacen, con qué obstáculos se encuentran, qué resultados se han venido obteniendo en ese sentido. Y ya voy al último punto porque se me está yendo el tiempo, que es la evaluación. Hago una síntesis para que no se nos disperse lo que vengo desarrollando. Primero, la gran pregunta de cómo preservar la naturaleza humana y humanizante de la educación. Segundo, desarrollar capacidades para relacionarse con el conocimiento permanentemente. Tercero, en este aprendizaje continuo y permanente, incluir el hacer consciente sus modos de aprender, el socializar sus estrategias de aprendizaje y compartirla. O sea, metacognición. Y el último, la última dimensión que quiero traer importantísima a trabajar en la formación docente en todos sus tramos es la evaluación. La evaluación no puede continuar llevándose a cabo de la misma manera que se ha hecho hasta ahora. Es decir, se han cambiado los focos en dónde está el valor de lo educativo. ¿Está en el contenido o está en la forma de construir conocimiento? Está en el desarrollo de las capacidades. Entre ellas, presenté aquí la creatividad, pero ahora sigo con estas de socializar y intercambiar estrategias. O sea, lo hacer colectivo, colaborativo, el aprendizaje y el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que hay que evaluar? El contenido o estas capacidades. Y todo lo que atraviesa un proceso de aprendizaje que no es meramente o exclusivamente cognitivo, más allá de que parece que siempre todo y a mí me parece que es cognitivo, pero estoy queriendo referirme a todas las variables emocionales que también tienen peso importante en el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿dónde poner el foco de lo que hay que evaluar? Con aquella pregunta, ¿qué es medible y cómo se mide eso que quiero evaluar? Yo estaría cerrando esto diciéndoles que es bueno que los docentes vayamos haciéndonos preguntas, cuestionándonos permanentemente, desarrollando nuestra capacidad de duda. Eso implica preguntar. Pero hay que aprender también a hacer preguntas. Porque una pregunta errónea nos puede llevar, sin duda, muy lejos. Nos puede apartar de lo que realmente, hasta dónde queríamos llegar. Entonces, quiero cerrar diciendo que aprender a preguntar y preguntarse permanentemente. Hoy nos obliga la realidad. Y así como empecé diciendo, la buena educación y la calidad de los sistemas educativos depende de la buena formación de los docentes, del buen desempeño del rol docente y de la calidad de la formación docente. Por lo tanto, sigamos compartiendo, porque hay muchas preguntas para hacer. Muchas gracias. Edith, bueno, muchísimas gracias. Ya que hablaste de preguntas, te traslado la primera que nos acerca Marcela Reyes, que está justo ahí. Si se la puede ver en pantalla. Si la veo, sigo la Marcela. Dice lo siguiente. Soy docente de Escuela Hogar Rural. No tenemos internet y creo que en mi provincia falta una conectividad inclusiva. Que es un tema que tenemos aquí en Argentina, ¿no? Un problema de conectividad importante. Porque tenemos la ventaja de construir el conocimiento de diferente manera, con la naturaleza alrededor. Pero chocamos con una realidad que ellos tienen que enfrentar, los chicos, cuando se van a estudiar a las escuelas secundarias en los pueblos, ¿no? Marcela, no sé si querés agregar alguna cosa más. Sí, yo soy docente de Escuela Hogar Rural. Siempre lo fui. Me gusta trabajar con los chicos. Se trabaja de una manera que se trabaja muy diferente en las escuelas de las ciudades grandes. Como docente tengo miedo de que se pierdan ciertos aprendizajes que los chicos tienen en las escuelas rurales. Es más, en esta provincia creo que se tiende a cerrar las escuelas rurales. Más allá de que son necesarias en algunos espacios. Porque tenemos muchos niños de hijos de peones que trabajan en el campo y no pueden llegar a los pueblos. Bueno, pero esa es toda una problemática que tenemos. Porque creo que todo tipo de escuela, todo tiene un porqué. Y yo creo que las escuelas rurales también tienen un porqué aún hoy en día con todo lo nuevo que hay en la ciudad. El problema está en nosotros en que, si bien estamos a 40 kilómetros de los pueblos, a nosotros no nos llega internet. Y por ejemplo, cuando se nos dieron las computadoras para los chicos, se desactualizaron, están en desuso. Pero siempre chocamos nosotros, docentes, cuando los niños se van a la escuela secundaria, a los pueblos, que ellos no tienen ciertos conocimientos adquiridos a través de la conectividad. A veces ni siquiera tenemos televisores. Yo creo que por un lado ellos ganan un montón de cosas, pero por otro lado chocan. Y por eso creo que después hay una deserción en la escuela secundaria con estos niños. O sea, no sabemos como docente cómo hacer para que no sea tanto el choque entre un tipo de cultura educativa y el que nosotros les estamos dando. Porque más allá de que nosotros estamos continuamente avanzando en todo esto como docentes y como continuamente estudiando sobre esto, hay muchas cosas que no las podemos bajar hacia los alumnos. Bueno, un gusto Marcela. Aquí yo voy a tomar dos cosas. Me identifico mucho con lo que estás planteando, porque como maestra conozco realidades similares a las que estás trayendo. Dos cosas. Una, cómo la brecha digital aumenta lo que es la desigualdad social. Y yo hoy hablé de la naturaleza humana de la educación. Y sin duda que esta dimensión política de lo educativo nos hace tener que estar siempre muy alerta a que no se permita que la brecha de la digital aumente esta desigualdad social. Sobre esto hay mucho que conversar. La desigualdad social generada por esto. Entonces, ¿cómo actuar para que esto no ocurra? Los dispositivos, hoy yo hablaba de la diversidad de información y de conocimiento, pero también hay una diversidad de dispositivos. Entonces, ¿cuál es el dispositivo más adecuado para los lugares que están más alejados? ¿Qué pasa con esto de la telefonía? ¿Se capta? ¿El teléfono funciona en ese lugar? ¿Los teléfonos celulares? ¿Se pueden captar ondas para hablar por teléfono aunque se esté ahí? Bueno, entonces hay que pensar bien cuál es, pero estoy hablando de una dimensión política que no es la que te toca a ti ni la que le toca a los docentes. El rol del docente es levantar su voz para plantear que si no se hace algo mucho más fuerte y potente desde decisiones a alto nivel en políticas educativas, la educación no puede hacer más de lo que le corresponde. Te hiciste una cosa, planteaste una cosa muy interesante, que es cómo se vincula con la naturaleza para construir su propio conocimiento. Muy importante, pero tiene derecho también a ir más allá en esta diversidad de información que está disponible porque es el mundo en el cual nosotros como docentes queremos que él sea un ciudadano activo y productivo. Y probablemente, si no lo instrumentamos para la sociedad digital, no va a poder ser ni activo ni productivo. Entonces, me gusta tu posición, pero parecería que va a tener que tener un poco de lucha y de voz a voz, levantar la voz para plantearlo. Porque la autoridad de quién sabe lo que es mejor para la educación es de los docentes, no es de los de la tecnología. Aquí, este diálogo, tecnología y educación requiere de la voz de los docentes. Bueno que lo plantees como lo estás planteando ahora. Edith, te traslado tres preguntas y con eso vamos a concluir. La primera, acerca a Carolina Córdoba, que ahí se acaba de conectar la pantalla, digo. ¿Por qué, a pesar de tantas capacitaciones en TIC, la evidencia en la práctica es escasa? ¿Cómo zanjar esa diferencia? Decímela de nuevo. ¿Por qué, a pesar de tanta capacitación en TIC, la evidencia en la práctica es escasa? ¿Cómo se zanja esa diferencia? Muy bien. Bueno, aquí esto tiene que ver con que la tecnología va a toda máquina, a toda velocidad, y no podemos ir corriendo de atrás. La capacitación en tecnología es aprender a vincularse con la tecnología permanentemente y agregarle este componente educativo. No es desde la tecnología que nos van a venir a decir qué hacer con ella y cómo llevarla a la aula. Hay una capacitación que es de aplicaciones. ¿Cómo manejar esta aplicación o cómo manejar aquella? Creo que cuando hablo de construir conocimiento colaborativamente es otra cosa. Es cómo interactuar en redes, redes de este tipo de tecnologías digitales, para poder interactuar más allá del lugar, más allá del tiempo. Y en esta interacción, en esa confrontación, ir construyendo. Por lo tanto, no es que de la plataforma se bajan información o contenidos solamente. Hay que también subir contenidos y apropiarse de ese espacio que es de los docentes. Y actualizarse en tecnología. Sí, hasta cuando uno cambia de teléfono, te acostumbraste a manejar uno y después te viene el nuevo y decís, ay, acá cómo hago. Pero creo que eso es en el uso. Lo más importante es en esto otro que planteo. En cómo socializamos y en cómo construimos colaborativamente. No solo bajar conocimiento, sino subir también en las plataformas. Es el docente como protagonista de quien selecciona, quien construye, quien promueve levantar conocimientos, colocar conocimientos en las plataformas. Si no es lo mismo, de formato papel, cambiamos formato digital, pero no hay interacción. Edith, Silvia Beatriz Ostolasa, que también es de aquí, pregunta, para pensar el rol docente en la educación superior, ¿qué movimiento estructural debería acontecer para evitar el efecto péndulo en estos tiempos de profundos y acelerados cambios? Bueno, la investigación en las universidades también parece clave, fundamental, pero no separada de la práctica docente, en el sentido de que creo que es muy importante ahí también hablar de relación entre el que está en el terreno, digamos, en el territorio, y el que investiga, porque no tendrían que estar separados. Más allá de que el docente, su función de formar personas, se basa en la enseñanza y no en la investigación. Pero algunos pueden dedicarse más a la investigación, pero no separados. Entonces creo, y acá hay alguna experiencia interesante llevada a cabo acá en Uruguay, se las cuento, que es cómo acercar al docente a la producción de conocimiento científico. Y eso se innovó, se llevó a cabo un proyecto de innovación donde los estudiantes hacían una pasantía corta de una semana, más o menos, con un investigador. Entonces conocían, en principio para desmitificar la producción de conocimiento científico como algo muy lejos, muy separado. Y en segundo lugar, para ir viendo y apropiándose también desde una actitud de mirada científica a su propio hacer y al hacer de sus escuelas. Yo insisto en que la innovación hoy es un aspecto clave y fundamental y esa tiene que estar acompañada de estas preguntas claves que los investigadores desde las universidades estarían haciendo. Entonces el conocimiento va y viene, se recoge y se vuelve a volcar, y ahí enriquece la práctica docente. Este acercamiento o esta relación entre el que está más dedicado sus horas a la investigación y el otro que está más dedicado a la práctica docente, creo que ese intercambio, acercándolo, ayuda muchísimo a la ida y vuelta y al enriquecimiento de la propia práctica. Y el investigador se enriquece tomando de la práctica las preguntas. Creo que la formación en los posgrados es muy importante. Antes uno podía recibirse en el siglo pasado y seguir con esa formación que había tenido en el grado o en la formación inicial durante toda su carrera. Hoy eso no es posible. Se inhibe muchísimo lo que es el desarrollo profesional si no hay este acompañamiento permanente de los que están en las universidades o en los posgrados. No sé si por ahí entendí bien la pregunta. ¿Está bien? Me parece que sí, pero te traslado la última. Dice Leonor, Andrea, ¿podría decirse que el principal obstáculo del cambio para una mejor educación formativa está fuertemente limitada por los propios obstáculos docentes para relacionarse con el conocimiento, para crear y aceptar, para realizar el cambio propio de otros? ¿Qué podría realizar para modificar ese supuesto? En principio, la confianza en sí mismo como docente en su rol, en ese rol clave. Y yo no quiero insistir con la desgerarquización que es tan frecuente de los docentes, pero sin duda que hay que trabajar esto de jerarquizarlo. Permanentemente hay que jerarquizarlo, ponerlo en el lugar del protagonista clave. Él va a adquirir confianza en sí mismo desde lo vivencial. Yo creo que lo más valioso de que en la formación estén incluidas estas prácticas de relacionamiento con el conocimiento y de metacognición es que vivencia lo que es de construir y construir, lo que es colaborativamente construir conocimiento. Y una vez que lo vivencia, se siente empoderado para poder facilitar en sus estudiantes. Si no lo hace, es un poco fuerte decir que el propio docente es un obstáculo, entonces no quiero decirlo, pero puede no estar cumpliendo a cabalidad con lo que él mismo quiere que sea. Porque los docentes quieren que sus alumnos adquieran esta autonomía con el saber. Instrumentarlos es nuestro deber para que puedan cumplirlo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Estamos ya sobre la hora cumplida. Te agradecemos enormemente el tiempo, los conceptos. Y nada, les agradecemos también a todos y todas las que acompañaron esta presentación. Yo quiero agradecerles también. Quiero agradecerles porque uno con el tiempo va adquiriendo una experiencia que después dice la tengo que compartir. Hay ganas de compartir. Y fue muy bueno poder compartir con ustedes. Así que yo, muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos y todas. Un abrazo grande, Edith. Cuídate mucho. Igualmente, igualmente. Adiós. Adiós. Adiós.